El próximo 6 de enero, primero Dios, allá, nada menos y nada más, allá en Santa Mariana, Tiritas, es un lugar precioso, señores. Hace poco que toqué con Sonido Timbales, Diablo de Toluca, un evento, la verdad, que me impresionó. Y más que nada me gustó porque ese día yo estrené este tema que vas a escuchar a continuación. Es un tema que tiene muchísimos ayeres. Yo recuerdo que mi compadre en la rumba, mi compadre Lucilio Herrera, ese tema me lo vendió en un disco asentado. Pasaron muchísimos años, pero lo que más me da orgullo es que este tema yo lo titulé como Amame, con ternura. Escucha, es una versión ecuatoriana, pero hay en la actualidad con los grandes grupos mexicanos. Escucha del sabor, escucha del sabor, señores, el sentimiento que trae esa cumbia. Por eso me atrevo a ponerla siempre que vengo a la Ciudad de México. Algo que no es muy querido y aceptado por la gente exigente de la música. Y en esta ocasión, me atrevo a poner esa cumbia porque hace que los lobos son ustedes. Se llama Amame, con ternura. Amame. Venga esa guitarrita. Esa frase, escucha, a la señora Verónica, de parte de la señora esposa, con todo el amor del mundo. Machitos o machín. Quiereme, amame con ternura. Béjame, con ternura, con locura. Todas las noches, agentes de la progreso nacional. Y el borada uno. Y el borada uno. ¡Ese la verdad! Ahí está para que baile Leslie. ¡El 17 aniversario! ¡Belizanz Lady! ¡Ese la verdad! Esa es para Diego de los Verados de Tanzal, puro Peñoncita Vengo con los amigos Germán Moreno, ese club Bogotá, mira Esa es para Diego de los Verados de Tanzal, puro Peñoncita Y dice, ahí se va a salir el fecho y el perro Y como dice, que dice Siéreme, ámame con ternura Bésame, cuérdeme con locura Toda la noche te doy la monta, guau a guau a guau a guau Suave, vas a bailar de gordito, no que no carnal Esa es para Diego de los Verados de Tanzal, puro Peñoncita Esa es para Diego de los Verados de Tanzal, puro Peñoncita Esa es para Diego de los Verados de Tanzal, puro Peñoncita Bonita guitarra, con sentimiento Y como dice Siéreme, ámame con ternura Bésame, cuérdeme con locura Esa es para Diego de los Verados de Tanzal, puro Peñoncita Y Gaby ¿Quieres que chamos? ¿Quieres que chamos? ¿A que no se podía oiga? ¿A que no se podía oiga? ¡Echale! ¡A huevo que se puede oiga! ¡Guitarra! ¡Ahí están mis chamos con Chambita, mira! ¡Echale! Ahí están los alzalocos, los petroleros, puro peñón de los diablos, y va su candelazo. Añad las alzalocos, los petroleros. Toda la noche, toda la noche, toda la noche, aoser fan, vengan. ¡Venga la guitarra! ¡Ayá! Un atelazo para la banda fúrpula ¡Tacuba! ¡Échala! Hace el ingeniero de iluminación, mirá ¡El Goco! ¡Liobo! ¡Tu alma está fría! ¡Aquí se ven de Inseñilandia! ¡La Visión Cantete! ¡Liobo! ¡Tu alma está fría! ¡Obran barato amor! ¡Yasá! ¡Liobo! ¡El alambre y el imancillo! ¿Cuántos constes canté? ¡No, que no se podía oírla! ¡No, que no se podía oírla! ¡Guitarras! Allá con el sapo, bendísimo Ándale Quiereme, amame con la oscura Quiereme, muérdeme con la oscura Todas las noches en la mano, bajo la lupa Todas las noches en las maras, en las maras, en las maras, en las maras Tu cantina Ya saben Es el mardisillo del cavernos Ya saben que más Todas las noches en las maras ¡Qué Есть!